Aquí hemos escuchado reiteradamente, y bueno, traen el mismo discurso, el PRI y el PAN, PRIAN, y uno que otro agregado, y uno que otro agregado, hablan del desmantelamiento de las instituciones por parte del gobierno de Andrés Manuel, o sea que ustedes quieren que sigan las instituciones que ustedes dejaron, eso es lo que quieren, ¿verdad?, que sigan las mismas instituciones corruptas, instituciones que no han dado resultados. Por eso su política social les falló. Miren, el gran reformador de este país, sin duda alguna, fue Peña Nieto. Peña Nieto les ordenó a su Senado y a su Cámara de Diputados que hicieran reformas, que según les iba a ir bien, porque así no las vendieron, esas reformas, la reforma energética, laboral, ¿qué más?, educativa. ¿Me van diciendo, por favor, ustedes que saben mucho, comercio, ¿qué más?, comunicaciones, un montón de reformas a la orden. El senador Erándi Bermúdez desea hacerle una pregunta, ¿la acepta? Es parte de la estrategia de ellos de quererme… No la acepta, senador. …distraer, no me van a distraer, no, es que ahí voy, ahí voy. Y esas reformas que hizo Peña Nieto, según él, iban a modernizar al país, iban a servir al país y que les iba a ir bien. ¿Y qué creen? Que no les funcionaron las reformas, les fue muy mal y ahí están los resultados. Bueno, aquí están los resultados, pues. Ustedes son la más fiel, ustedes son la más fiel interpretación de los resultados del primero de julio. ¿Quién iba a pensar? Que el otrora PRI y su aliado de hace muchísimos años, porque casi nacieron juntos, el PAN, se iban a ver tan reducidos. Cuando eran la inmensa mayoría, más de 100 senadores del PRI, contra una pequeña minoría que se oponía a sus reformas y a sus prácticas parlamentarias del famoso fast track. Ni siquiera leían las iniciativas, amarraban a los perros con longaniza, ya me la sé. Ahora los tiempos han cambiado, compañeras y compañeros, su proyecto neoliberal fracasó, no les funcionó, no les funcionó y por eso ahora ustedes quieren defender algo que ya no funciona, ya no funciona. Aquí hemos escuchado reiteradamente en esta tribuna cómo defienden instituciones corruptas que algunas ya han desaparecido. Ustedes las inventaron, ustedes las inventaron, ustedes las inventaron, ustedes las hicieron con propósitos de clientelismo. Ustedes los usaron para fines electorales, pero no les funcionó. Entonces, es otra realidad. ¿Qué quieren? ¿Que sigan las mismas instituciones corruptas y con la misma gente? ¿Que siga lo mismo? Claro que no, porque la gente votó no por un cambio de gobierno, no por un cambio de partido, la gente votó por un cambio de régimen. Este es un régimen diferente, este es un régimen distinto. Y el presidente de la República no tiene por qué continuar con lastres de corrupción. En todas partes se han hecho denuncias de corrupción del INADEM, en Guadalajara, en todas partes se han hecho esas denuncias. Y les digo… Senador, disculpe, la senadora Lili Tellez desea hacerle una pregunta, ¿la acepta? Adelante, compañera Lili. Gracias, senador. Senador, ¿usted hizo campaña con el presidente AMLO en su estado? No le escucho, compañera. ¿Usted hizo campaña con el presidente AMLO para llegar a este Senado? Yo hice campaña en Sonora con el actual presidente para llegar al Senado. ¿Usted también hizo lo mismo? No, perdóneme, compañera, no le escucho. Félix. Por la edad. ¿Ganaste por mayoría para llegar a este Senado? ¿Ganaste por mayoría para llegar a este Senado? Sí. ¿Hiciste campaña con el presidente de la República? Es correcto. Yo también. Félix, en cada templeta al que te subiste, escuchaste al presidente prometer lo que hoy está haciendo. Yo sí. ¿Tú? También. ¿Por qué crees, Félix, que le sorprende tanto que el presidente esté haciendo lo que prometió? Ya entendieron, ya entendieron. Espero que tengan la suficiente inteligencia para entender lo que les dijo la compañera Lili Tellez. Yo ya no se las refriego, porque ya para qué, ya sería rudeza innecesaria. Que dice Andrés Manuel, que dice, primero los pobres. ¿Y ustedes qué dijeron? Primero los ricos, ¿verdad? Primero los ricos. Pero se les acabó ya eso. Compañeros, ya dense cuenta, es otra realidad. Ya, ya cambió todo. Ya no es lo mismo. Como Andrés Manuel ya está colocado como uno de los mejores, el cuarto lugar a nivel mundial como de los mejores presidentes, Andrés Manuel López Obrador. En estos momentos, mientras que sus expresidentes andan ahorita en la investigación. Yo tengo otros datos. Ah, yo también tengo otros datos. Tu Felipe y tu Fox. Están bien colocados en el basurero de la historia. Registra ese dato. Y Peñita, el que andaba hoy bailando, si lo vieron bailando. Por cierto, ni se mueve el pobre Peña. Le tendremos que dar sus clases de baile ahí. Miren. Concluya, por favor. Frivolidades, ineptitudes, corruptelas, llegaron a su final. ¿Cuánto le daban a las ONGs? ¿Se acuerdan? Qué nobles, qué generosos eran. ¿Sí saben qué son las ONGs? Organizaciones no gubernamentales. Y si no eran gubernamentales, ¿por qué recibían dinero del gobierno? Bueno, qué generosos eran, ¿no? Ajá. Las guarderías infantiles que eran fantasmas, que no existían. Guarderías como ABC, donde se quemaron los niños. ¿No les da vergüenza de quién era la guardería ABC? ¿Se ha hecho justicia? ¿Se ha hecho justicia? No, porque se tapan con la misma cobija. Bueno, esas guarderías del PRI y del PAN, pues ya no están. Concluya, por favor, senador. Sin embargo, con sus cuates, los ministros quieren que se les vuelva a regresar el dinero. ¿De qué quieren más que hablemos? ¿De todo lo que les hemos desmantelado? ¿Cuánto le pagaban a los medios de comunicación? ¿No se acuerdan cuántos millones gastaban en los medios de comunicación? ¿Para qué? Para que dijeran cosas hermosas de sus presidentes de la República. ¿Cuántos millones tiraban a la basura? ¿Cuántos millones se repartían? Y así usaban muchos. Estos organismos paraestatales, estos organismos que ustedes inventaron, que solamente se dedicaban a robarse el dinero. 3 mil 940 millones, 40 mil millones, fíjense, 3 mil 940 millones en el 2018 se destinaron para el INADEM. Concluya, por favor, senador. 940 millones de pesos en el 2018. ¿Y cómo lo destinaron? ¿Sí saben cómo lo destinaban? En el próximo episodio. Gracias.